Vamos a seguir hablando de fútbol, porque han trascendido estas imágenes donde vamos a ver a un futbolista encestando un balón, así mismo, encestando un balón, no en un estadio de fútbol, sino en una cancha de baloncesto, o en un tablero. Es un tablero, sí. Es un tablero. O sea, por eso es que hay que señalar, o sea, él es un jugador de fútbol que está pateando un balón para encestarlo en un canasto. Así es. Él es Roberto Firmino, es brasileño, acaba de pasar al equipo Liverpool en una transacción. Vamos a ver de nuevo, vamos a ver la repetición. Ahí está el canasto con la pierna derecha de Roberto Firmino, que es un joven jugador de fútbol brasileño que acaba de ser. Ahora viene desde el equipo alemán Huffenmeier y está ahora con el Liverpool. Con el Liverpool. Tú sabes que me gusta mucho eso porque los brasileños llevan el fútbol en la sangre. Y desde pequeños tú lo ves haciendo esas acrobacias con los balones. Y a los niños inclusive de la calle, con ese dominio tal que no logra tenerlo todo jugador profesional de fútbol. No, 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 no. Y tanto los brasileños como los argentinos. Los argentinos. Los grandes jugadores provienen de barrios pobres. Óiganlo bien. De barrios pobres en ambos países. Argentina, los mejores futbolistas del mes y el mejor ahora mismo del mundo argentino. Yo quedé sorprendida porque allá, en la hora de almuerzo, los ejecutivos salen, se quitan los sacos, la corbata y juegan un partido de fútbol. ¿Cómo? Y vuelven después de su trabajo. Y vuelven a su trabajo. Y vuelven a su trabajo. Y en los autobuses, si están en pleno torneo, si hay un autobús que lleva fanáticos de tal equipo, no se montan los del otro equipo. Porque se arma el reperterio. Oye, esa gente lleva el fútbol, te digo, en la sangre. Me gusta eso de este programa porque es que vamos salpicando con cultura, cultura deportiva. Aquí lo que nosotros vemos como los parques, qué sé yo, el Parque Independencia, el, no sé, los enumerados, estos ya son campos del fútbol. Quizás no con las dimensiones propias de un campo profesional. Entonces, todo el que queda a los alrededores aprovecha un tiempito, va y juega un partidito y vuelve a su jornada normal. Así es. Gracias. Gracias.